Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con un Fórmula 1 antiguo, así es y hablo del Jordan 199 con motor Mugen Honda y bueno, como sabemos este modelo vuelve a Mónaco, no para competir sino como dice el título de esta noticia para ser subastado, bueno recordemos que este modelo participó en la temporada del año 1999 junto al piloto hispano-alemán Heinz Harald Frenzen con el que además obtuvo muy buenos resultados, por ejemplo obtuvo con ese piloto dos victorias en los grandes premios de Francia e Italia y también una pole position en el gran premio de Europa en Nürburgring la cual lamentablemente tuvo que abandonar y bueno ahora, años después, vuelve a la actualidad para que próximamente se subaste y bueno, es una de las citas marcadas en rojo para el calendario todos los pilotos y constructoras que forman parte de la Fórmula 1 y ese es precisamente el gran premio Mónaco y bueno, el circuito urbano es diferente al resto y se cubre de una atmósfera especial que hace de él un evento único bueno, por ahí corren cientos de autos a lo largo de su historia con mayor o menor fortuna pero con el privilegio de pisar el suelo monegasco y bueno, uno de ellos fue el que creó el gran Eddie Jordan para la temporada 1999 el Jordan 199, un año que se convirtió en el más exitoso para la escudería irlandesa al conseguir un tercer puesto tanto en el campeonato de constructores como también en el de pilotos y bueno, en esta línea debemos destacar al protagonista que consiguió grandes resultados con este vehículo especialmente en Australia, el alemán de ascendencia española Heinz Harald Frenzen el alemán tuvo ciertas posibilidades de pelear por el título y uno de los ejemplares que lo acompañó en alguna de esas citas fue este monoplaza que va a subastar próximamente en Mónaco la empresa RM Sotheby's con su numerosa característica, con su característica decoración que combina el tono amarillo y negro este chasis número 3 se alejó completamente de los circuitos hace ya mucho tiempo y ahora vuelve a la actualidad en busca de un nuevo hogar y bueno, el encargado de impulsar su carrocería hacia la meta era un motor de 3 litros tipo B10 firmado por la nipona Mugenonda con una potencia que rondaba los 700 caballos fuerza junto a él aprecia una caja de cambio secuencial de tan solo 6 velocidades por el momento se desconoce el precio de un auto que podría seguir dando lo mejor en sí de competiciones como por ejemplo la Boss GP destinada para todos los monoplazas de las décadas del 90 y del 2000 aunque su cifra no ha sido revelada la propia casa de subasta está abierta a recibir cualquier tipo de consulta sobre este auto y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao